En los Estados Unidos, varias organizaciones civiles rindieron homenaje a la memoria de Martin Luther King, a propósito del aniversario de su natalicio. Los participantes recordaron en la celebración el mensaje de empoderamiento ciudadano con el que King defendió su causa. Por otra parte, la comunidad hindú de Sri Lanka celebró el Pongal, un festival que busca agradecer la energía que permiten los resultados en las cosechas anuales. Durante los festejos se dice una frase significativa, el comienzo del Thai abre nuevas oportunidades. En otros temas, el artista disidente ruso Pyotr Pablensky, cuyas protestas contra el Estado lo han llevado a desnudarse y tenderse suelo en la Plaza Roja de Moscú, ha dicho que planea solicitar asilo en Francia. Pablensky huyó a Ucrania el mes pasado con su compañera para evitar ser encarcelado por lo que llamó acusaciones inventadas de haber cometido un delito sexual. Nosotros decimos que hay dos opciones, como podemos ser liquidificados desde el contexto de la política. O sea, en los campos de lago en la década de 10 años, y en los campos de ZK, como se han convertido en la obra de operación operativa, o sea, en los campos de grano de pasaporto. lo que ha comprobado